cuál es la diferencia que tú crees entre caro y costoso qué opinas hay que estoy en la mesa y la mesa es un poco de ruido es un poco chivata no veo los comentarios veo dos ojitos pero no veo nadie por ahí como estamos bueno estaba almorzando estaba almorzando y estaba yo en modo reflexivo y estaba pensando porque últimamente no oigo sino todo el rato que tupperware es caro señores señoras tupperware no es caro y les voy a explicar por qué caro sería si yo fuese a comprarme un panda por poner algo que todos entendemos un fiat punto un panda un coche pequeño utilitario y fuesen a cobrarme lo mismo que un bmw de alta gama eso sería caro caro y si te descuidas una estafa verdad y todos lo vemos claro y porque no pagamos lo mismo por un panda un min un fiat punto un corsa un ford que yo tengo un ford no pagamos lo mismo por ese coche que por un mercedes un bmw o un coche incluso de mar de más alta gama porque no pagamos lo mismo realmente los cuatro tienen cuatro ruedas un motor un chasis unos sillones y nos lleva verdad pero no es así cuando nosotros elegimos comprar un vehículo de alta gama está estamos pagando estamos pagando estamos pagando no de más estamos pagando equipos de investigación y desarrollo estamos pagando ingenieros especializados el diseño estamos pagando unas prestaciones extra que no tienen el otro vehículo un vehículo de gama media verdad y ahí lo tenemos todo el mundo claro y porque me pregunto yo ahora por qué dicen que tupperware es caro en tupperware invertimos en investigación y desarrollo invertimos en diseño invertimos en productos materiales materia prima de máxima calidad estamos continuamente desarrollando productos que sean más sostenibles sacando materia prima del fondo de los océano de los océano tratándola y haciendo productos totalmente eco solo hay que ver la portada o el interior de nuestro catálogo porque te invito hoy a que si no lo tienes claro si hay algo que te deja duda primero métete en la página tupperware punto es ahí verás todo lo que nosotros invertimos en investigación en desarrollo premios en desarrollo premios que tenemos al diseño ferias internacionales que colaboramos y participamos y nos dan premios por diseño todo eso al final repercute en el producto final que no encuentro la página que quería todo esto te invito a qué te metas te metas en la página de tupperware punto es y nútrete de toda la información que no quieres y quieres que te mande el catálogo por pdf te lo mando con vamos encantada de la vida desde la primera página tenemos de dónde sale tupperware y dentro está lleno de un montón de material no sólo tenemos recetas sino en estas páginas que a mí me encantan donde hablamos de productos eco eco totalmente este es el producto con que yo te hablaba que sacamos materia prima del fondo los océano o sea no una llamada es que es vamos es siempre una llamada cada vez que me pongo a hacer un directo una llamada bueno pues con estos estos productos son todos sacados de materia prima del fondo los océanos lógicamente transformados vale la materia prima se saca de ahí se transforma y se mezcla para producir estos productos son 100% de material reciclados y 100% reciclables reciclables así que si tienes cualquiera de estos productos estarás participando con las 3 r porque reciclable reutilizable y de material 100% reciclado así que estarás cumpliendo con las 3 r y después tenemos una línea que se llama eco esto esto reciclable perdón estas eco plus y esta reciclable se caracteriza porque va todo de negro y es de esos productos que no cumplen la garantía que estima la compañía para que tengan nuestros productos no salen a la venta simplemente se destruyen y se fabrican estos productos de verdad estoy cansada de oír tupperware es caro tupperware no es caro tenemos mucha gente trabajando por detrás y otra cosa que te quería comentar y que lo voy a dejar en el aire y no lo voy a explicar y lo explicaré en el próximo directo que haré la semana que viene sabes cuál es la diferencia entre la venta directa y la venta tradicional es decir cuando nosotros vamos a un supermercado una tienda o un centro comercial a comprar sabes cuál es la diferencia entre la venta directa que es que yo te venda y esa bueno pues esa pregunta la voy a dejar en el aire y te la voy a contestar en el siguiente vídeo un besito chao chao feliz fin de semana